La ocasión del Día Mundial del Agua que se celebra hoy, 22 de marzo, queriendo destacar que en fecha reciente, el 28 de junio del 2010, por una resolución de Naciones Unidas, el agua fue declarada justamente un derecho fundamental para el desarrollo de los pueblos. Esta resolución, por supuesto, le da otra connotación bien importante, más allá de las consideraciones que siempre se hacen en la celebración del Día Mundial del Agua, donde se privilegia la condición y el ciclo ecológico del agua. Y ahora justamente nos permitimos destacar lo que sería el ciclo social del agua en la razón social que este líquido vital tiene. Y en ese sentido, esta conmemoración que hoy se hace en este año, en el 2011, para Venezuela tiene una gran relevancia, porque precisamente Venezuela ha cumplido con muchos años de anticipación una de las metas del milenio, como era lograr justamente el acceso al agua potable a la mayor parte de la población. 94% de la población venezolana tiene acceso al agua potable, de tal manera que es una razón importante para celebrar este día. Pero al mismo tiempo, este acceso al agua potable ha significado la participación ciudadana protagónica, de una manera que muestra esa capacidad organizativa de lo que es el poder popular. Estamos hablando de 7.500 mesas técnicas de agua que se han constituido mediante un programa que conduce el Ministerio del Ambiente, y que significa la incorporación de 17.000 voluntarios y voluntarias en la ejecución de 1.500 proyectos con una inversión aproximada de 446 millones de bolívares. Es decir que esta conmemoración del Día del Agua, en esa dimensión social, tenemos elementos suficientes como para mostrarle al mundo cómo desde la República Bolivarera de Venezuela le estamos dando esa importancia y esa relevancia que tiene para la vida y para la gente. Pero al mismo tiempo, tenemos que significar también que hay razones más para conmemorar porque no solamente esa participación, sino son las obras materiales que significan una cantidad de acueductos en estados como Zulia, por ejemplo, en la península de Macanado, en el estado de Nueva Esparta, el proyecto de acueductos olivariano en la península de Paraguaná, el Ushacácer en los estados de Sucre y Nueva Esparta, lo que significa un beneficio para más de 3 millones de personas. Estamos hablando de plantas de potabilización de cogenres ecuálicos de Sucre, donde se beneficia un millón y algo más de personas. Y estamos hablando sobre todo también de la otra parte, que ya no es el suministro de agua potable, sino es el tratamiento de las aguas hervidas. Venezuela no solamente abastece y proporciona al 94% de la población agua potable, sino que al mismo tiempo ha logrado el 85% de la captación de las aguas hervidas, para lo que significa el tratamiento pertinente y el saneamiento ambiental. De tal manera que con esta intervención queremos no solamente saludar y conmemorar un día más del Día Mundial del Agua, sino al mismo tiempo mostrar cómo desde Venezuela estamos precisamente asumiendo lo que significa el agua como un derecho humano, como un signo de bienestar social y como un signo justamente de mejores condiciones de vida. El Día del Agua, por supuesto, ya no es sólo una fecha vacía que se conmemora a veces con un discurso, sino que en el caso de la República de Venezuela está llena de contenido social, de voluntad política, justamente en la dirigencia extraordinaria del mismo Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, quien decididamente ha puesto esa voluntad política para la asignación de los recursos necesarios para estas obras y sobre todo la participación de un pueblo, del pueblo venezolano que en esa organización del Poder Popular construye su propio bienestar, construye finalmente su propio socialismo. El agua evidentemente en Venezuela ya dejó de ser una mercancía y efectivamente es un derecho humano. Esto es el señor Presidente y colegas diputados. Gracias, diputado Brisaño. Siguiente punto, señor secretario.